Si conseguimos que no quieran hablar, acabarán por no tener nada que decir. Capítulo 2. La generación muda. Según una encuesta realizada en el año 2018 por Bank My Shell sobre 1.200 jóvenes de entre 22 y 37 años, el 81%, es decir, 4 de cada 5 jóvenes entre 22 y 37 años, sentían ansiedad frente a la perspectiva de realizar o recibir una llamada telefónica. Asimismo, el 90% de estos mismos encuestados preferían tener datos ilimitados a tener llamadas ilimitadas. Esto es lo que se conoce como la generación muda. Aquella generación que no quiere llamar por teléfono, por varios motivos. Por un lado, porque dice que le importuna que que alguien te llame a una hora que a lo mejor tú no estás disponible, es dar por hecho que el otro siempre está ahí para ti, lo cual no tiene por qué ser cierto. Además, les aburre, requiere mucho tiempo, consume mucho tiempo. Y lo más curioso de todo esto, les genera ansiedad. Les genera ansiedad porque no hay manera de, cuando vas a decir algo, poder varias veces analizar qué es lo que vas a decir, cómo vas a decirlo. Las palabras salen, salen de repente, y a lo mejor después de decirlas te arrepientes, preferirías haberlo dicho de otra manera. Cosas que cuando usas una mensajería instantánea, puedes mirar muchas veces lo que has puesto, borrarlo, cambiarlo, modificarlo, hasta que sabes exactamente lo que quieres decir. Esta es la que se conoce como generación muda. Y en realidad, lo que todo esto quiere decir, esta ansiedad experimentada frente a un contacto al habla directo con el otro, lo que quiere decir es que esta nueva generación tiene una incapacidad de llevar a cabo una conversación en la que no pueda controlarlo absolutamente todo. Es incapaz de llevar una conversación real, es decir, incontrolable. Es decir, donde el otro hace lo que quiere, no lo que tú deseas. En realidad, lo que hacemos es sustituir al otro, a la importunidad del otro, por una pantalla que controlamos perfectamente. Llega el mensaje y si no quiero, no lo atiendo. Y cuando quiero, lo atiendo. Lo atiendo como quiero. No quiero responder, mando un emoticono. Hago lo que quiero. Tengo control absoluto sobre cuándo recibo el mensaje del otro, cuándo respondo el mensaje del otro, qué es lo que le digo, lo analizo varias veces. Puedo consultar con otras personas que qué tal está esto, si te parece bien, si te parece mal. Puedo directamente no decir nada y sustituirlo por una foto, por una fotografía, por un GIF, por cualquiera de estas cosas. Básicamente, sustituimos la incontrolabilidad del otro por la controlabilidad de una pantalla. En definitiva, cada vez somos más una generación muda porque cada vez estamos más centrados en nosotros mismos. Somos más egocentristas y cada vez nos vamos haciendo más asociales. No nos equivoquemos. La incapacidad de poder tratar una conversación real e incontrolable es sinónimo de la incapacidad de ser seres sociales. Somos cada vez más seres asociales y por eso cada vez queremos llamar menos y queremos más utilizar aplicaciones de mensajería instantánea. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando, en vez de hablar con alguien, estamos hablando a través de mensajería instantánea, ya no hablamos con alguien. Hablamos con algo. El otro deja de ser una persona para pasar a ser una mercancía. Una mercancía consumible, cuando yo quiera y como yo quiera. Y además despachable como yo quiera. Y si quiero despacharlo con una carita sonriente, le despacho con una carita sonriente. A todos nos ha pasado que es el cumpleaños de alguien y estoy haciendo algo y la verdad es que ahora mismo llamarle y felicitarle en persona no me apetece. Me interrumpe. Y entonces, pues oye, le mando un whatsapp, le pongo unos globitos, unas caritas, unos de estos conitos de estos chinos de fiesta y felicidades. Y de esa manera no me interrumpe a mí en mis cosas. Pero daros cuenta de lo que estamos diciendo. Cuando yo estoy haciendo cosas mías, me interrumpes, me molestas y básicamente siempre estamos centrados en el yo. No estamos pensando que al otro le puede hacer ilusión que le llame. Y a lo mejor no le hace ilusión en ese momento porque está centrado en sus cosas. Pues que no me descuelgue. Hay una cosa que todos tenemos claro. Y es que una comunicación real, una conversación real puede ser verdaderamente molesta. El otro nos asalta cuando al otro le interese. Nos dice lo que quiere decirnos. Puede ser que nos diga algo que nos moleste. Puede ser que no se haya duchado en varios días y huela mal. Puede ser que su conversación no nos resulte oportuna y que su manera de interactuar con nosotros nos resulte intrusiva. Eso es real. Eso sucede en las conversaciones reales. Pero también sucede que es precisamente en ese choque entre el tú y el yo en el que surge la realidad. Surge la socialización, la sociabilidad y la empatía. Es ahí donde surge la realidad de la socialización entre el tú y el yo. Es ahí donde las personas desarrollamos las habilidades sociales. Y sin este choque entre el tú y el yo, las habilidades sociales se pierden y nos convertimos en sedes asociales. Evidentemente, si nos limitamos a comunicarnos mediante mensajería instantánea, todas estas cosas inoportunas de las conversaciones reales desaparecen. Atendemos al otro cuando nos dan la gana, le podemos mandar lo que queramos cuando nosotros queramos, pero el problema que tiene esto es que es altamente destructivo para nuestra empatía, para nuestra capacidad de socializar con los demás. Lo que estamos haciendo en realidad es ahogar la voz del otro. Estamos matando al otro. El otro ya no existe. Lo estamos extirpando de nuestras vidas. Estamos sustituyéndolo por una pantalla controlable. Y no nos olvidemos, eso no es el otro. Eso es otra cosa. Eso no es una persona. Eso es un objeto. Y esa es la razón por la que en nuestra sociedad estamos cada vez más solos. Estamos cada vez más solos porque hemos comenzado ahogando la voz del otro y hemos acabado matándolo. Para la generación muda, el otro ya no existe. Es un simple objeto, una simple mercancía que está a mi merced. Y hay una manera de evitarlo. Llama por teléfono. Llama por teléfono.